¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hacía tiempo que no os traía un vídeo como este, de este estilo Y es que mirad, hoy hemos cogido un crucero de dos horas y media o algo así Y hemos llegado a Tallinn, Estonia Bueno, ¿os acordáis en abril o por ahí que cogimos un crucero de dos noches Hasta Estocolmo, pues hemos cogido la misma empresa, no el mismo barco, ¿vale? Ahora es un barco un poco más pequeño para venir un día a Tallinn a visitar esta ciudad Yo nunca había estado en Estonia Mirad, tenemos más o menos tres horas o cuatro para visitar esta ciudad A ver si conseguimos visitar lo más importante, da un poco tiempo Y después a la vuelta os enseñaré bien el crucero Me parece que han sido un poco menos de 40€ por persona, ida y vuelta Y un buffet de comidas que tenemos ahora a la vuelta Así que está muy bien de precio Vamos con Viking Line Y a ver qué podemos ver de Tallinn Bueno, hoy nos ha tocado aquí una maratón Así que tengo que esperar un poquito para pasar Venga, vamos, vamos Mirad, esta ciudad es un poquito así como medieval Pero por ahí hay rascacielos por ahí al fondo Este vídeo en concreto Pues lo estoy grabando a media... Un principio, media, dos de agosto Y todos los demás que he visto en YouTube y eso que he estado mirando A dónde vamos para visitar Pues están grabados en invierno Así que pues no va a ser el mismo paisaje Depende de la época que vengáis ¿Vale? Así que... Oye, en esta época pues están todos los árboles Verdes y todo Mirad chicos, ahora estamos en una de las plazas principales Y os voy a decir que si venís en esta época Que vengáis, no os vengáis abrigados Que hace un calor que no vayáis Mirad, yo he venido en patalón largo y me estoy asando Y esta es una de las plazas principales Me parece que esta es la plaza del ayuntamiento o algo Y me encanta esta ciudad porque tiene así como las casas de color pastel Me parece que estás en una pastelería o algo Pues este edificio... Este, ¿no? El edificio de siglo XIII Este es el edificio de la plaza gótica del siglo XIII En la plaza central del casco antiguo Mirad En la plaza central del casco antiguo Medieval ¿Dónde hay conciertos? Donde hay conciertos y visitas Parece que estoy aquí repitiendo todo Bueno, estamos intentando pasear por aquí Pero es muy complicado con la maratón esta Así que a ver qué podemos ver Porque vaya con esto es casi imposible de moverse por la ciudad Hemos venido a una cafetería a tomar algo antes de seguir visitando la ciudad Y ahora visitamos las cosas como la iglesia y eso Porque quizás no hemos visitado nada Con esto de la maratón no hemos podido pasar Así que... Bueno, pues ahora estamos en la catedral de Aleksanteri Que justo ahora me empezaba a sonar una campana Y bueno, pues esta catedral se construyó entre 1894 y 1900 Y bueno, pues en esa época Estonia todavía me detenía a Rusia Y pues esta catedral es patrimonio de la humanidad Y se ha pensado en destruir varias veces Pero todavía estoy aquí Yo creo que es muy bonita Ahora hemos venido a la muralla Que esta muralla realmente medía dos kilómetros cuando se construyó Y rodeaba toda la ciudad Y se construyó en 35 torres de vigilancia Para la seguridad de allí Bueno, estamos ya volviendo al barco Y esta iglesia que tenemos aquí es la iglesia Nicolai Y esta es parte de la muralla Bueno, ya estamos yendo al barco Y bueno, Tallinn me ha gustado Es una ciudad bonita pero no es de mi estilo O sea que no vendría yo aquí a pasar más de cuatro días Luego... También es que hemos ido muy lentos Y con toda la caminata, esa que había de la maratón y todo Pues tampoco se podía ir muy libremente Luego... Sí, solo teníamos tres horas Pero ha dado tiempo a visitar algunas cosillas, ¿eh? Y luego también había algunas iglesias y eso reformándose Así que eso es otra cosa que tampoco hemos podido ver Así que bueno, hay que volver a ver las cosas que se estaban reformando y todo Pero bueno, por ahora esto es lo que hemos visto Y ahora nos vamos al barco Que os lo quiero enseñar que está muy chulo Bueno, ya estamos en el barco Mira, qué chulo es Es un poquito más pequeño que el otro Este es el... Uy, cómo tengo el brazo Viking like Gabriela, ¿vale? Se llama el barco Y ahora vamos al buffet ¡Suscríbete al canal!